Aquí seguimos avanzando viejón, chale mi compa Alex Algo leve con mi compa Omar A la va compa Héctor, compa Kusman, limón Y aquí seguimos avanzando, gracias a Dios todo está dando Ay pa' que hablen de verdad, envidias no me dan pa' atrás Soy tranquilito, me relajo, no más me enfoco en mi trabajo No me importa si a los demás, les va bien o tal vez mal Y no es porque es egoísta, mejor hay que ser más realista Nunca me fijo en pequeñeces, yo ya fui y vine dos, tres veces Yo ocupo de andar lambiendo Si ven que tengo lo que tengo Es porque yo me lo gané Y es que yo nunca me he rajado, no niego también he fallado Cuando caí me levanté, me la rifé y sigo de pie Esta vida es pa' quien se anima Esta vida es pa' quien se anima Y es tu brava, coño y arriba Ahí va la piedra con la firma No más me avisan si se agüita Compa Miguel Seguimos avanzando Compa Miguel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!